Tú sabes que quien la acompaña, la pianista, también es de Finlandia, pero ¿saben cómo se llama esa pianista de Finlandia? Se llama María. Bienvenida, María, a Venezuela. Welcome to Venezuela. Bueno, vamos a conversar un poquito con Tarjia, que nos cuesta mucho pronunciar su nombre, pero a ella le dicen la diosa del rock. ¡Ay, no, mío, un diablo! Vamos a preguntarle por qué le dicen la diosa del rock. No sé, la verdad, ¿no? No sé, la verdad. Mi carrera empecé cuando fue, creo que desde hace 12 años ya, en rock mundial. Y eso es. Soy cantante lírica. Sí, porque tú eres de música lírica. Sí, sí, sí. ¿Cómo se adapta lo lírico al rock? Buenísimo. Buenísimo. Lo vas a escuchar mañana, ¿no? El 17, el miércoles. Sí, el miércoles. ¿Nos puedes dar una pequeña demostración? Por favor. En unos minutos. En unos minutos. Ella no es la novia de Klaus Nomi. ¿Qué quieres escuchar? Kiko, pero por Dios, Kiko, ¿cómo tú vas a hacer ese gesto de horror ante una voz tan fabulosa como esa? Tú eres una persona absolutamente contradictoria en la vida. La verdad que sí. Oye, ¿qué te parecieron nuestras playas? Ya estuviste en Venezuela en otra oportunidad. Hay que hablarle español pero despacito. Hace dos años. Sí, dos años. Y estuvimos, estuve con mi marido acá en Venezuela en un mes, un mes viajando con el coche y... Margarita. En muchas playas. No, 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 toma. No, 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 Isla Margarita. No, 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 Isla Margarita. No, pero Los Roques. Los Roques, qué bello. Hermosa. Paraíso. Ahora, Tarja, le comentaba yo aquí a nuestro traductor que cuando te vi me recordó a un grupo finlandés Lordi que ganó el festival de Eurovisión. Y me dicen que tú participaste también en Eurovisión por Finlandia. Y que estuviste a punto de ganarlo. Sí, pero hace... Fue terrible. Ay, ay, fue terrible. Ay, qué dolor. Pero fue muy raro. Experiencia. Miri, ¿cómo fue que tú pescaste este argentino que tienes por marido? Sí. Es amor, es... ¿Cómo es? Sí. Nunca sabes. ¿Dónde te lo conseguiste? Por ahí lo buscaste, en internet. No, no, no. Quiero un argentino. En Chile. En Chile. Tarja, ya vi que tienes mal gusto. Mira para acá. No. Salud, hermano. Ey, ey, ya. Canta la ritual para ver cómo es la voz. ¿Cómo cómo? La voz. Canta cantadita. He's telling that you have to choose him for you. Como si tú fueras a enamorar. Tienes un poco demasiado maquillaje para mí. Para mi gusto. Y eso te lo enseña... Perdón. Perdón. ¿Por qué te canta? ¿Por qué te canta? ¡Ándale! Tarja, cántanos. Deleítanos con tu voz. Un poquitito. ¡Ándale! Pero, ¿por qué? Voy a cantar después. Pero, pero, ¿qué atito? Bueno, lo bueno se hace esperar. Sí. ¿Por qué estás en Venezuela? ¿Por qué decides venir tan lejos a mostrar tu música? Tengo muchos fans acá. Muchos. Y estoy muy contenta. La verdad, estoy muy contenta de estar acá. Por la primera vez. Como artista. Y espero que mi concierto va a salir muy bien. Muchos fans están esperando. ¡Qué bueno! Yo soy muy rockero. Burda de rockero. Pero si no te escucho, no puedo decirle a todo el mundo que eres una maravilla. Digo, pero baja el show el 20 en el Centro San Diego. Pero, ¿y el piano ese para qué es? Tienes que venir a mi concierto. Está invitándolo. Es que ya tenemos que ir al corte, ya se va a acabar el programa y entonces, un pedacito para ir al corte, anda. Un pedacito, chiquitico. Odilia, exprésale algo con el canto. Te amo, que es sol. ¿Cómo es sol? Bueno. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!